El regado me llaman porque nací Bajo un cielo nublado, jacal destrozado, sin miedo a vivir Fue siempre la suerte del lado, que de huérfano y fui abandonado El destino quiso que viviera, pero si mis muertes la tienen aquí El regado voy sin rumbo, bajo un cielo nublado, pues la vida me ha marcado Esta ruta de dolor, bajo solo por mi vida, sin amigas, sin amor Y mi suerte tan maldita También de ellos me privó Mi vida en Calvario y lo traigo aquí Nacido marcado, con signo malvado, que me hace sufrir Y ahora voy hacia otros lugares, pa' calmar con tequila mis males De olvidar todos esos pesares, por la causa de mi perdición El regado voy sin rumbo, bajo solo y sin amigas, pues la vida me ha marcado Esa ruta de dolor, bajo solo por mi vida, sin amigas, sin amigas, pues mi suerte tan maldita También de ellos me privó ¡Gracias!